Ahí viene 23 y fracción 30 34 43, 3 Hay que rematar, hace recorto fácil 59 1,6 1,13 1,15 1,15 con 12 Bien No te bajes bien No, debes que se la ganar Claro 1,33 ¿Dónde está repatando? 1,39 Se va a rematar Se va a rematar Se va a rematar 1,51 con 11 3 Le tomo ahí Se va a rematar 1,58 3 ¿Dónde está?